En una de estas tardes me pondré guantes blancos, frac negro, sombrero. Iré a la calle Beren cuando nadie se encuentre en el café y no se haya formado la tertulia y nadie me pueda reconocer, excepto Heinrich Heine, pues debo hablar con él, que sabe cuánto oculta la gloria y la ponzoña el exilio y el reino, y que lo sabe bien. Escéptico, burlón, sentimental, creyente, así lo describió Gautier. ¿Pero de quién hablaba, de nosotros o de él? Porque ¿quién no ha opinado contra sus sentimientos? ¿Contra quién no ha graznado un cuervo de hiel? En una de estas tardes enfundaré los ojos de Teresa, se los pondré delante a Heine, de modo que comprenda que también supe de ellos y los desenterré. Le diré que es mi modo de ser contemporáneo. Haremos una larga reverencia. Son ojos de otro siglo descubiertos por mí. Esta tarde, tal vez, cuando el brumoso Mirlos salte de rama en rama y sólo Heine se encuentre en el café y nadie pueda nunca saber que anduve entre valquirias, nornas, barcas del norte, que yo también he sido un desenterrador. Y así el pavo y un desenterrador.